Ha tomado participación la brigada motorizada con fecha 29 del pasado mes, ahora 02 de la madrugada, en donde procede un requerimiento y o procedimiento policial. Mediante solicitud por vía equipo de comunicación es que se requiere la presencia del personal policial en el barrio Paimán Sur, más precisamente en calle Costa Rica de esta ciudad, lugar este en donde habría dos personas de sexo masculino realizando aparentemente disparos con armas de fuego, que luego de contactar la veracidad de la información y una vez en el lugar, personal policial, tal hecho sería positivo. Así también se encontraron varias vainas servidas a pocos metros del lugar de mención. Se divisó que aparentemente uno de los disparos impactó en una camioneta marca Renault modelo Sandero, color gris, la que estaba estacionada en el lugar, que en virtud del presente hecho descrito, se dio participación al personal de la brigada de investigaciones, que continúa con las diligencias de rigor. Esto ha sido un hecho, para que sepa la comunidad, que ha tenido varios días de desencadenamiento, o sea, uno o dos días en los cuales, en diferentes horarios, estas personas posterior a haber cometido este ilícito, digamos así, que han tomado represalia con respecto a la víctima. Tal es así que, en virtud del presente hecho, se hace presente por anteoficina de sumarios judiciales a realizar denuncia penal la ciudadana Argañaraz Roxana, progenitora del ciudadano Ponce, mayor de edad, damnificado de los supuestos disparos de armas de fuego, el cual, según informe médico, posee un impacto de armas de fuego aparentemente en la pierna inferior, pierna izquierda. El mismo fue atendido en nuestro nosocomio local, el cual, por no encontrarse un traumatólogo, va a ser derivado posterior para mejor curación. En la reseña les puedo manifestar que el dicente, el día, o sea, la denunciante, con respecto a su hijo, ahí nos narra que el mismo habría estado extrayendo dinero en efectivo del Banco Macro, cajero ubicado por Calle La Plata, más precisamente en el predio donde pertenece la municipalidad de esta ciudad. Lugar en donde, después de haber hecho un retiro de dinero por la suma de 10.000 pesos, discriminados en billetes de 1.000, es que observa que lo hacían circulando en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color negra, dos malvivientes, quienes lo hacían encapuchado y proceden a asaltarlo al damnificado. En ese instante, tras forcejeo entre la víctima y los supuestos autores del hecho, el damnificado logra identificar a esta persona o a uno de ellos, y posterior se han ido desencadenando esta serie de hechos, como les voy diciendo, en donde estos asaltantes han continuado la agresión con respecto a la víctima hasta llegar a la lesión concretamente, la cual he dado información. Ya se ha receptado la denuncia, ya está la justicia interviniendo, aguardamos únicamente los pasos a seguir.